Según los resultados del censo nutricional que dieron a conocer las autoridades, los casos de desnutrición crónica disminuyeron con relación al año anterior. Para el médico Jorge Manzanares se debe a la capacitación que se les ha dado a algunos padres de familia, cómo deben alimentar a sus hijos, el tipo de alimentación adecuada y las campañas que se han venido realizando. Actualmente, por ejemplo, en la mayoría de los entes estatales como centros de salud y hospitales, ahora ya tienen desde hace un tiempo que están aplicando mucho nutrición y metabolismo. Entonces, siempre en los centros hay nutricionistas, entonces se les ha estado capacitando más a las personas, a las madres de familia, cómo deben nutrir, cómo deben alimentar a sus niños, por una parte. Por otra parte, siempre también hay campañas que se hacen a nivel regional, a nivel de la región en general, sobre qué es lo que deben hacer, cómo deben cocinar. O sea, orientado directamente de acuerdo a la condición económica de cada persona y de cada individuo. En base a eso se hace el mejor esquema para los niños y en algunas partes, en algunos lados les ayudan con comedores infantiles, se les da comida y todo, y de esa manera se les ayuda. Nuevamente, la nutrición es importantísima en estos casos y la orientación hacia ella es igualmente importante. ¿En qué sentido? De que se les enseña mucho a los padres de familia a que a los niños hay que dar alimentos que sean saludables y no alimentarlos solo con chiverías. Gran parte de los pacientes que se miran son desnutridos y no porque falte alimento, sino porque no le dan el alimento correcto. Solo son comer gaseosa, chichería, meneíto, tortillito y todas esas cosas que ya saben que son las famosas chicherías. Y los niños, cuando les vas a poner el plato de comida, no quieren. Ahora, la pregunta es por qué no quieren el plato de comida y hacer la chichería, porque los acostumbren a ese sistema. A los niños tienen que adaptarlos a que tienen que comer. Si comen su comida, pues que le den, y si le quieren dar una chivería, se la dan, pero primero tienen que hacer su comida. Y no es que la comida va a ser una chivería. Entonces, todo eso ha influido de esa manera. La orientación y la nutrición y todo, pues a través de las capacitaciones generales que se están dando a nivel de la población en general. Agregó que los niños deben educarse con una buena alimentación, pero también manifestó qué causa la desnutrición. De una u otra manera tienen que aprender. Porque ya la desnutrición lleva a los niños a enfermarse, tener un sistema inmunitario muy debilitado. Entonces, de una u otra manera tienen que comenzar a cambiar. Y los que tienen desnutrición, ya por problemas económicos que no tienen, pues eso ya tienen que entrar en programas y cosas en las cuales se les puede ayudar, pues, económicamente, a través de alimentación y todo lo que les ayude a solventar la necesidad que tienen. Según el censo, la desnutrición crónica en niños menores de 6 años fue de 7.8%, este año 8.2% o menos en relación al año pasado. En el caso de los mayores de 6 a 14 años fue de 6.7%, 4.3% menos que el año pasado. Noticias 12, Darlene Tellez.